Ahí estamos, es día realmente caliente en Buenos Aires, allí en el Congreso, y Mercedes Mora tiene toda la actualidad. ¿Qué tenemos, Mechi? Y una jornada intensa, sabíamos que iba a ser así porque se debatía el veto o no veto a la movilidad jubilatoria. Finalmente se apoyó la decisión del presidente con 157 votos a favor que decretaron finalmente que el veto quede como lo salió de gobierno. Esta decisión obviamente pone la situación áspera en todo lo que tiene que ver el alrededor del Congreso, donde desde muy temprano se han manifestado no solamente jubilados, sino también organizaciones que han ido a acompañar este reclamo. Ya sabíamos desde el lunes que se dieron una serie de reuniones para empezar a juntar los votos necesarios para que ese veto quede fijo. Lo que significa para pasar en limpio al que está en casa y no entiende finalmente qué es lo que va a cobrar hoy en septiembre. En septiembre vas a cobrar tal cual habían anunciado en los últimos días del mes pasado, vas a cobrar el 4,2% más los 70.000 pesos de bono. Por lo tanto, aquel que tenga una jubilación mínima va a cobrar 304.000 pesos, que era lo que ya estaba pactado. ¿Qué se pierde con este veto? La posibilidad de ir a otra movilidad jubilatoria que le daba el beneficio a los jubilados de cobrar, por ejemplo, por única vez ese retraso inflacionario que se vio desde enero hasta junio. Bueno, claro, había un montón de puntos de diferencia. El gobierno lo que decía es no me están en realidad cobrando algo de inflación que yo haya generado, sino que se están queriendo recuperar aquellos puntos que venían retrasados con esas inflaciones que iban muy por encima de los 15 puntos. Entonces no corresponde que nosotros lo paguemos y de ahora en más la jubilación se va a actualizar de la mano de la inflación. Recuerden que lo que venía a traer la nueva propuesta era en realidad que se actualice con la canasta básica de la tercera edad, más un porcentaje que es 1.3 que multiplicaba un poco más la diferencia en dinero a plata de hoy en septiembre eran 13.500 pesos. Por supuesto, mes a mes eso iba a ir incrementando. Finalmente esto no avanzó, la ley quedó vetada, se consiguió el número necesario como para que esto ya quede fuera de discusión, que era una de las dudas también que se tenía. Recuerden que había tenido media sanción en diputados, en Senado, y finalmente cuando la ley salió completa, el veto retrasó todo para diputados. Como no se llegó al número que necesitaban para volver a discutirlo, porque estos 157 votos a favor le dan la razón, entonces al presidente Javier Milley queda fuera de discusión. Vamos urgente a la zona del Congreso, está nuestro compañero Cristian Doldán para ver qué está pasando, porque ni bien se conoció la noticia, Cristian, se dieron incidentes. Hubo una reacción importantísima por parte de toda la movilización, de toda la gente que se acercó hasta acá, en mediaciones del Congreso, Mercedes, equipo. Nosotros estamos ubicados ahora en Rivadavia y Rodríguez Peña, y todavía se van dando algunos focos de conflicto. Lo que vemos, policía federal que se fue reagrupando a partir de que los manifestantes llegaron hasta acá. Vimos balas de goma, vimos piedrazos, vimos todo tipo de proyectiles volar, gas pimienta, gas lacrimógeno, y si nos vamos moviendo un poco hacia la derecha, Pablo, con la cámara, vamos a ver que en este lugar hay mucho tumulto, porque hay un detenido, ¿sí? Hay un detenido en este lugar, la policía federal argentina ha conseguido detenerlo, y ahora llegó el camión para, ahí está, no sé si lo llegan a ver, el de hombre de negro, con la gorra negra, ¿sí? Que se lo están llevando detenido en este momento. A ver, ven y Pablo, vamos a ubicarnos para acá. Tienen ya preparado el camión para poder llevárselo entre, obviamente, los manifestantes que intentan evitar que se lo lleven detenido. Miren, ahí lo están agarrando, son varios, varios policías, una columna importante. Estamos hablando de decenas de efectivos que se están llevando a esta persona a la rastra detenido. Obviamente, estamos trabajando todos los medios de comunicación aquí, y también muchos, muchas personas que se acercan hasta acá para repudiar, en este caso, el accionar de la policía. Tenemos que decir, Mercedes, que a comparación de los últimos dos miércoles, bueno, la realidad es que fue una movilización mucho más violenta, ¿sí? Es mucho más violenta. La semana pasada, que también tuvimos la posibilidad de hacer la cobertura para el canal de la ciudad, la realidad es que no se escucharon balas de goma, por ejemplo, hoy sí, y en gran número, ¿sí? Esa es la realidad. Y hay que decir que el protocolo antipiquete se puso en acción, ni bien, como decías vos, se votó, las personas intentaron avanzar sobre las vallas, golpear, incluso las tiraron, terminaron vallando, claro, tiraron las vallas, y ahí es que entró en acción la Policía Federal junto a la Gendarmería y también la Prefectura, ¿sí? Ahora, Cristian... A partir de ese momento, Mercedes se dio... Consulto para ver qué es lo que está pasando ahora, lo que se notaba viendo a la distancia es que ni bien se dio la votación a aquellas organizaciones de izquierda y fundamentalmente los sindicatos que habían ido a apoyar, cuando se conoció la votación se alejaron y dejaron el reclamo genuino de los jubilados que se habían acercado y que muchos iban sin bandera política y eran autoconvocados. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Siguen siendo los jubilados o se acercaron a aquellas organizaciones que se habían alejado un poco? No, sí, son... Perdón, ahí vamos a ver un poco de corridas acá. Sí, a ver qué está pasando. Una vez más, perdón, que interrumpa el relato, sí. Esto se fue dando durante todo el día. Mira, acá Pablo, mira, acá van avanzando algunos policías, van avanzando sobre los manifestantes, ¿sí? Esto a partir de que el jefe que vemos de saco, ¿no? Que el jefe del operativo que fue golpeado y, bueno, en estos momentos mucha gente intenta avanzar sobre los efectivos de seguridad. Bueno, la realidad, respondiendo a tu pregunta, Mercedes, la realidad es que una vez que se votó, los diferentes gremios, sí, estamos hablando de la CGT, también las dos CTA que estuvieron presentes y al igual que los movimientos sociales, bueno, la gran parte de esos movimientos se terminaron yendo de la plaza de los dos congresos y lo que queda ahora son un remanente de manifestantes sin bandera política. La realidad es esa, ¿sí? La mayoría de las personas están por su cuenta, ¿sí? Sin bandera política, muchos jubilados, esa es la realidad también, muchos jubilados que quedan algunos, tuvimos la posibilidad de poder dialogar con algunos de ellos que terminaron heridos, pero sí, respondiendo a tu pregunta, la realidad es que después de que se dio el primer enfrentamiento con la fuerza de seguridad, la mayoría de las columnas que habían llegado en gran número cerca de las 13 horas, bueno, se retiraron. Bien, Cristian, quedamos en contacto, por supuesto, porque tenés prioridad para cualquier información. Vemos que sigue habiendo mucho movimiento, así que en algunos minutos nos volvemos a reencontrar. Bueno, sin duda, la noticia del día pasa por el Congreso hoy y tiene que ver con la firmeza de este veto que logra el oficialismo dentro de la Cámara de Diputados. Ahí estamos, ¿eh? Humilde opinión, triste para nuestros jubilados.